Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 4 de octubre. El Tribunal Electoral ordena al INE modificar la fecha de inicio de pre-campañas. Tiene que ser la tercera semana de noviembre, no la primera, el día 5. El mismo tribunal declaró inexistente la denuncia de Marcelo Ebrard contra Morena por omiter su queja contra el procedimiento de selección de su candidato presidencial. El dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que no ha hablado con Ebrard, pero que es tanta la insistencia que lo va a tener que buscar. Por cierto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que dice que quiere ser presidente, eso dice, claro, anunció que el mes que viene decidirá si busca o no la candidatura presidencial. Xochitl Galvez dice que es de risa loca la encuesta que la ubica a 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Por su parte, Sheinbaum asegura que esto demuestra que la gente no quiere un regreso al pasado. Monserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, me dijo que pide investigar a estos cantantes y grupos de narcocorridos. Peso pluma y fuerza regida por posibles nexos, dijo con el cártel de Sinaloa. Ya está en México la delegación enviada por el presidente Biden que cabeza al secretario de Estado, Antony Blinken, para una cumbre con el presidente López Obrador sobre el fentanilo. Detienen a otro presunto involucrado en la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno hace casi dos meses, de los que aún no se sabe nada. La secretaria de Gobernación, Luzia María Alcalde, dijo que está muy bien el problema de la migración, que se ha reducido el número de migrantes cuando estos han aumentado. Esta es la versión 4T de una crisis humanitaria que ha sido incapaz de resolver este gobierno. Luzia María Alcalde luego, claro, culpó en la Cámara de Diputados a los medios de exhibir hechos de violencia que no demuestran avances en seguridad. El problema, secretario alcalde, no es que se muestren los hechos de violencia, no. El problema es que se ven, y le doy este dato por si no lo sabe o no lo recordaba. En lo que va del gobierno del presidente López Obrador suman 167 mil 529 personas asesinadas, repito, 167 mil 529 personas asesinadas. Y son datos del gobierno. Bueno, la Corte da luz verde a la entrega de textos en Chihuahua. La crisis migratoria y el cierre de puentes entre Texas y México ha afectado a 15 mil camiones y provocado pérdidas por 1.500 millones de dólares, así se informó hoy. El Mundial de 2030 se va a jugar en seis países de dos continentes. España, bueno, de tres continentes en realidad. España y Portugal en Europa. Marruecos en África. España y también los partidos inaugurales que serán en Uruguay, Argentina y Paraguay. Un Mundial, tres continentes, seis países. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 18 pesos con 4 centavos y aquí en Ventanillas esta noche se está vendiendo en 18.61. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias. Gracias.